Rosy, ¿qué significa esto? ¿A esta hora te le ocurre llegar y así? ¿En estas características? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Algo así, ¿sabes? ¿En estas condiciones? ¿Te le ocurre llegar en estas características? ¿Eso diría tu mamá? Mejor que Kramer ayer Pero, Rosy, ¿cómo te le ocurre llegar con estas características? Ya, ¿y qué le dice Rosy? ¿Y qué le dice el espectacular Rosy? Ropajada, claras señales de haber sido violentada Con su autorización por el guardia en la garita ¿Cómo te le ocurre llegar? ¿Qué dice Rosy? No haría nada, solo me arrastro hasta mis pies ¿Pero cómo? Pero hazlo Con gemido Respiración rápida Claro, ando imitando los sonidos del arrastre Como Lucho Navarro, el que estábamos escuchando recién No, no puedo No puedo Me pides demasiado Oh, pero ya está bien Peor que Jenny Cavallo Es que lo No, pero Gracias por lo menos hacer lo de tu madre Eso de que te le ocurre llegar en estas características Lo voy a usar por el resto de mi vida Muy bueno ¿Cómo te le ocurre llegar con estas características? Sí, muy bueno Para ti un gran agradecimiento Chao Rosy Por este momento Y a tu madre que se eduque Gracias por este Gracias por esta gema Que nos acaba de regalar Es que me pusieron nerviosa Muy bueno, muy buen llamado Gracias Rosy, un abrazo para ti Chao Besos Te vas Gracias Te vas Te vas Como empujándola Te vas